¿Está grabando? Ya, go. Ya, ahora el día Willy. Toma, ahora caliente, coge. Yo practicaba con los muchachitos. Ahí, dale, dale. Go, Jorge, go, Jorge, go, 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 go. Go, Jorge, go, Jorge, go. Go, 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 vamos. Ahí. Uno va a llorar ahora. ¿Sabes tú dices el golo, golo? No, ¿cómo es el golo, golo? No, ¿cómo es el golo, golo?